¡Hola Crisantemos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy quise hacer una receta que es un caldo de res o cocido. Es una receta bien calientita, especialmente para este frío. Vénganse para acá conmigo, les voy a enseñar los ingredientes. Yo aquí tengo chambarete y tengo costilla y luego tengo tres cebollitas verdes, tres ajitos chicos y la sal. Vamos a necesitar repollo, ejotes, elotes, tres papas, una varita de apio, cilantro al gusto, dos tomates chicos, zanahorias, consomé de pollo al gusto, si no quieren esto lo pueden omitir y pimienta al gusto. Aquí ya tengo agua hirviendo, aquí vamos a poner las costillas. Ahora va el chambarete. Bueno aquí vamos a dejar que hierva un poquito. Miren esto ya hirvió entonces ya aquí toda esta impureza se las vamos a quitar. Bueno aquí a este punto le vamos a echar la sal. Esta es sal, yo la disolví en agua caliente. La sal es al gusto. Aquí vamos a echar las tres cebollitas y vamos a echar los tres ajitos y ya lo vamos a dejar que se cueza. Ok, lo primero que vamos a hacer aquí, voy a cortar el cilantro. Lo siguiente que voy a hacer es que le voy a quitar la cáscara al tomate. Una vez que ya está hirviendo esto, aquí vamos a echar el cilantro, el tomate, el apio, lo tapamos y lo dejamos cortas. Bueno aquí yo tengo una cucharada de consomé de pollo, aquí lo voy a disolver en agua hirviendo. Aquí también le voy a echar una cucharada de paprika. Le voy a echar la pimienta. Entonces aquí ustedes deciden o le echan más sal o consomé de pollo, lo que ustedes gusten. Yo le voy a echar un poquito de sal y un poquito de consomé. Voy a partir el repollo. Vamos a chequearlo, le vamos a dar una vueltita así. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a pelar las papas para cortarlas. A la hora y media que ya pusieron la carne vamos a echar los elotes. Unos 15 minutos después de que ya pusimos los elotes vamos a poner la papa. También vamos a poner los cejotes y la zanahoria. Vamos a echar el repollo también. Este se mira mucho pero este disminuye mucho y se hace muy poquito. Aquí lo vamos a tapar. Bueno este caldo ya estuvo, miren. Bueno este caldito ya está. Ahora vamos a servir. Bueno, así me quedo mi receta terminada del caldo de res o coce. Espero les guste y se animen a prepararla y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Miren qué delicioso es. Mmm. Está súper, súper, súper delicioso como digo yo. Está riquísimo. Anímense a hacerlo. Está sabrosísimo. Miren la carnita. Mmm. Si te gustó mi receta, te agradezco si me regalas un like. Ándale. No sean manito. Regálenme. Nada les cuesta. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.